No, no, el tema no es ningún arrepentimiento. Acá el tema es muy claro. El doctor Fernando Romero, valiéndose de la amistad que tenía con la señora Carolina Morales, él se comunicó permanentemente con ella. Y resulta que ahora está dando la luz de sus mensajes, en la cual ella como madre decía que para ella lo hubiese sido más lógico que Lucero esté afuera y no privado de libertad, para que ayude a alimentar a sus hijos, para cuidar a sus hijos. Entonces ahora me entero yo, entre gallos y medianoche, que el doctor Fernando Romero está mostrando sus mensajes a todo el mundo como un gran logro. Digo, eso es un poco burlarse de los sentimientos de una mujer que está muy herida. ¿No es que está admitiendo culpas? Es una cuestión de relación. Claro, es una cuestión de relación que tenía ella siempre con Fernando Romero, dado que Fernando Romero se juntaba con el señor Lucero. Es más, ayer casualmente en una reunión de asado, de colega me comentaron que el doctor Fernando Romero anda mostrando sus mensajes como un gran logro. A mí me parece algo muy triste, ¿no? De sacar leña del árbol caído, cuando en realidad hay una mujer que está muy herida, está sufriendo esta mujer. Ella lo que dice, sí, no le hubiese gustado que pase esto, pero lamentablemente, bueno, su marido está preso, su marido, su concubino está preso por un hecho ilícito, ¿no? Pero no es que ella esté arrepentida, porque ella no tiene que arrepentirse de nada si ella no ha hecho nada. Todo lo contrario, le hicieron a ella. Ese es el tema.